Así es, Michela, agreda, te escuchamos. Gracias por el contacto, Bernardo. Un saludo para ti y toda la sintonía de Globovisión. En el presente avance informativo en vivo y directo nos encontramos desde la sede nacional de la Contraloría General de la República. Y es que el día de hoy, como hace minutos, ofrecimos mayor información desde este espacio. Un grupo de diputados llega hasta el Consejo Moral Republicano, presidido por el Contralor Elvis Amoroso, quien en este momento se dirigirá al país y al grupo de diputados que se encuentran en el lugar. Esto para hacer entrega de la notificación de la nueva junta directiva que fue electa el pasado 5 de enero, como lo estipula la Constitución de la República y el reglamento de interiores y debates de inmediato. Veamos parte de las declaraciones del Contralor General. Estamos viendo a través de los medios de comunicación, parte del mundo. Bienvenidos los diputados, las diputadas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a su presidenta de esta comisión, que cumpliendo lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el reglamento interior y debate de nuestra Asamblea Nacional, señala que en el inicio o al inicio de cada uno de estos años, hay una comisión de diputados y diputadas que notifica a los distintos poderes, a los cinco poderes de la patria, en este caso los cuatro poderes, porque es la Asamblea Nacional, de la instalación de la Asamblea Nacional para este año que estamos en curso. Bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenidos a los medios de comunicación. Esto es una sesión del Consejo Moral Republicano del Poder Ciudadano o Poder Moral, como lo señaló el presidente y generalísimo Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, la Comisión del Poder Ciudadano, está conformado por la Defensoría del Pueblo, quien está su representante máximo, el doctor Ruiz, defensor del pueblo, el fiscal general de la República, el doctor Tarek William Sack, y como fiscal general y el contralor general de la República, Elvis Amoroso. Le damos la bienvenida y vamos a iniciar ya formalmente esta sesión tan importante para la estabilidad del Estado venezolano. Ciudadana...